Bueno, yo cuento cuentos, cuento historias. Los invito todos los días en Facebook. Tengo una sesión que se llama Cuentos sobre Ruedas, que cuento historias, anécdotas. Y me ha pedido Félix que cuente historias, breves, dos o tres, sobre los padres. No, está bien. Pero es para él. Que al narrador lo mata el micrófono. Esto está en contra del arte narrador de la escénica. Bueno, entonces, voy a contarles un cuento hoy que quizás ustedes conozcan, que fue un cuento que le contó mi abuelo a mi padre. Mi padre me lo contó a mí. Y eso lo he contado a todos mis hijos y a todos los alumnos que he tenido. Dicen que un padre le dijo al hijo, hijo, vamos hoy a vender el burrito a la plaza. Y te voy a enseñar, hijo mío, qué es el mundo. Se fueron con el burrito, iban caminando, hablando del burrito, pasaron por un lugar y se escuchó una voz que dijo, qué tontos, van a vender el burrito, llevaba el burrito a un cartel, a la plaza, y van los dos a pie. Dijo el padre, escuchaste, hijo, móntate tú en el burro. Se montó el hijo, siguieron andando, pasaron por un lugar, no había personas, se escuchó que alguien dijo, tremendo el mundo, ¿no? El pobre señor caminando y el chico joven encima del burrito. Escuchaste, hijo, bájate tú, me monto yo. Siguieron andando el señor montado en el burrito, el niño, el chico caminando, pasaron por un lugar, había personas y se escuchó que alguien dijo, terrible el mundo, ¿eh? El niño caminando, el jovencito y el viejo que le arrastran las patas al piso en el burrito. Escuchaste, hijo, ahora montémonos los dos. Se montaron los dos, echaron a andar, pasaron por un lugar y se escuchó que alguien dijo, terrible el mundo, van a vender el animalito y encima van los dos encima del burrito. Dijo el padre, ese es el mundo, hijo. ¿Cuántos hago? ¿Dos, tres? ¿Usted me dice? Tres cuentecitos voy a hacer breves. Bueno, este lo voy a hacer. Fefi mencionó José Martí, para mí es el gran padre de los cubanos, latinoamericanos y del mundo de habla hispana. Dicen que Martí estaba en el exilio, desterrado, pronunciando un discurso muy airado, con vemencia, sobre la necesidad que había de luchar contra los españoles. Y alguien del público, un cubano, de trayector, le dijo, ¡eh Martí, eso que dice aquí no debe decirlo aquí, debe decirlo allá! O sea, en Cuba. A lo que Martí respondió, justamente por decirlo allá, me encuentro aquí. Bueno, para terminar con este cuentecito, este es un cuento que me hizo mi viejo, hace muchos años. Es el cuento del matemático aburrido. Si hay un matemático, que no se ofenda. Bueno, este cuento es el matemático aburrido, pero el padre de mi esposa, científico matemático cubano, era un hombre muy divertido y era matemático. Pero este es de un matemático aburrido. Cuentan que coincidieron uno frente a otro, en un tren, un campesino, analfabeto, y un matemático, un letrado, un matemático, uno frente a otro, matemático aburrido. Iban mirando por la ventanilla, aburridos, y dijo el matemático, ¡es buen hombre! ¡Hagamos un juego! Yo le voy a hacer a usted una pregunta, si usted no la sabe, usted me da un dólar. Usted me hace una pregunta a mí, si yo no la sé, le doy un dólar. El campesino miró la facha del matemático y dijo, este hombre se ve que es un hombre instruido, culto, con sabiduría, y no aceptó el juego. Siguieron caminando, caminando, iban aburridos, el matemático aburrido, miraba al señor, y dijo el matemático, ¡es buen hombre! ¡Hagamos un juego! Si usted me hace una pregunta a mí, que yo no sé, le doy un dólar. Y si yo hago una pregunta a usted, si yo hago una pregunta a usted, que usted no sabe, me da un dólar. Y si usted me hace una pregunta a mí, que yo no sé, le doy cinco dólares. El matemático pensó, ¡bueno! Si me hace una pregunta, yo no sé, le doy un dólar. Aceptó. Y le tocó preguntar al matemático, que además sabía física, química, y dijo, ¡a ver, buen hombre! ¿Qué es un átomo y en cuántas partes se divide? El matemático sacó un dólar y se lo dio, el campesino sacó un dólar y se lo dio al matemático. Y le tocó preguntar al campesino, que le dijo, ¡a ver, buen hombre! ¿Cuál es el animalito que sube la loma en dos patas y la baja en tres? Mató al matemático. El matemático pensaba, animalito que sube la loma en dos patas y la baja en tres. Pensaba, pensaba, iban llegando el tren, ¡uh! Llegando al lugar ya, llegaron al lugar y dijo el matemático, ¡tómalos cinco dólares! Y dime, ¿cuál es el animalito ese que sube la loma en dos patas y la baja en tres? Cuentan que el campesino sacó un dólar y se lo dio al matemático. ¡A ver! ¡Aplausos!